Muy bien, la verdad que con mucha alegría porque ha sido un trabajo de todos, de todos los estamentos, mis compañeros que me están permanentemente apoyando y bueno, con una gran alegría porque es renovar la confianza al proyecto y a seguir trabajando mucho, la verdad que con mucha felicidad. El trabajo siempre ha sido desde las aulas, persona a persona, viéndonos, hablando, discutiendo, consensuando de eso se trata creo hoy la construcción de los espacios, ha sido un trabajo arduo, todos nos hemos abocado a comprometernos con el proyecto de la universidad que queremos y que necesitamos también porque somos conscientes que todavía queda mucho por construir y por hacer, pero desde todos los espacios, desde nuestros compañeros no docentes, los colegas, los docentes, los estudiantes y los graduados, la verdad que ha sido un trabajo para poder ganar sin ningún tipo de problema, un trabajo en equipo, hablando, consensuando, armando un plan estratégico del departamento que queremos de acá tres años, proyectándonos como un departamento que necesita consolidarse, necesita crecer y necesita también dar respuestas porque estamos en las áreas de las ciencias duras donde se advierte la necesidad en la sociedad de dar respuesta tanto para el ingreso, la permanencia como para el egreso también o graduación. ¡Gracias!